Continuamos con el siguiente grupo, Ricardo Guzmán Jr. y sus tres ases. ¡Vámonos! Un poquito de acordeón. ¡Y arriba todos los que han escabado en Dance in the House! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 La broma es la broma, la broma es la broma. 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 Vamos a ver el saludo del estilo con pizza, seguro que sí. La selección de acá te pedí que tengas un complacer una vez que eres. También es que sea fuerte el aplauso también para toda la gente que está trabajando para la Ciso Martínez Cultural Arts Conjunto Festival. Y hoy es el 26 año Conjunto Festival de House, ¿verdad? ¿28? ¡Oh, Dios mío! ¡Fuerte el aplauso para las gente que está trabajando para tener la música de Conjunto! Y el Conjunto nunca morirá para eso. Aquí estamos. ¡Hey! ¡Saludos poderes para toda la quinta vinda de Corpus Christi! ¡Para todos en Houston, Texas in the House! ¡Para todos en San Antonio! ¡Para Russell! ¡Para Mónica! ¡Para para varias cosas! ¡Para esta noche! ¡Y arriba la gente del baile de Paz! ¡Para todos de Chicago, Illinois! ¡Sino, Dios mío! ¡Insorrupción! ¡Wil drago la gente del baile de Paz! ¡Vamos,عم, vamos, vamos, tenemos! ¡Cantamos! ¡Gracias! 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 ¿Cuántos fanáticos tenemos aquí de Rubén Naranjo? El good of the tomb… I ruben Naranjo to the house. Vamos a ver… Si, señor? ¡Sacaré! Música 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 ¡Gracias! 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 y sus besos son dejados ¡Un aplauso! ¿Tienes un buen chan? ¿Hell yeah? Me da mucho gusto que en este momento estamos bien aquí todos reunidos esta noche y hay mucha gente esta noche, fuerte aplauso para ustedes que lo hicieron todo posible la primera noche de Conjunto Peso aquí de Narciso Martínez buenos días por acompañarnos de parte de la presa de Chile Narciso Martínez Conjunto Peso ¿Están listos para los fantasmas del baile? ¿Están listos para nuestro Robert de la Cruz? también para Dave Martínez y su conjunto también que ahorita en los nuevos instantes van a subir a acelerar aquí también muchas gracias también vamos a ver para mi buen amigo mi compadre Mr. Juan Hernández por providing all the sound system and all the production fuerte aplauso para Juanito Hernández también aquí con el sonido y toda la cosa muchas gracias a Juanito vamos a verles una comita a ver Juanito Hernández ¿Están listos para los fantasmas del baile? ¿Están listos para los fantasmas del baile? Y el grito de las mujeres So all my dad is gathered in tents at the house Let me hear you scream Tenemos gente de Houston tents at the house Ya para Homer Para todos de San Antonio, Texas Para Gloria and Homer Para todos de Chicago, Illinois Y el grito de las mujeres que matan, hombre Que en la vida es tan linda Que en la vida es tan fea Y el grito de las mujeres que matan, hombre ¡Gracias! 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 ¡Vamos a la chica! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!